Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la contaminación marina El planeta está compuesto de 70% de agua y 30% de tierra Es por ello que el agua es muy importante ya que nos ayuda a regular el clima y en gran medida el oxígeno de que respiramos También es relevante la economía mundial puesto que el mar suele ser un punto turístico muy popular Ya que nos da alimento a la población y es un medio de transporte marítimo de nivel internacional Causas de la contaminación marina Causas de la contaminación marina son diversas, manifestándose de diferentes maneras como por ejemplo Enfermedades, mutaciones, deficiencias en la cadena nutritiva, afecciones en la salud humana, degradación de la fauna marina Las causas son un tema de conversación muy relevante a nivel mundial Por ello, los diferentes organismos de protección y gobiernos del mundo buscan la manera de frenarlos Algunas de las técnicas que se emplean son El tratado de agua o leyes que prevengan la contaminación y protejan el ecosistema marino Sin embargo, aunque no se ha podido detener en su totalidad, se han logrado identificar las más problemáticas Y que mayor impacto tienen la contaminación de este importante ecosistema Plagicidas y herbicidas Estos químicos muchas veces se utilizan en la agricultura para eliminar o controlar las plagas que dañan las siembras Aunque son productos eficaces para este propósito, pueden ser altamente dañinos para el ambiente, la salud humana Y sobre todo, uno de los agentes más contaminantes del agua La principal forma de contaminación de estas sustancias es a través del descubrimiento que viene de los campos agrícolas Hacia los arroyos de aguas más cercanos También pueden ser absorbidos por el suelo y llegar hasta las aguas subterráneas Este tipo de contaminación tiene efectos negativos en la salud humana y la biodiversidad Causando problemas como náuseas, dolores de cabeza, problemas respiratorios o hidratación de la piel También tiene efectos fatales en los animales acuáticos, reduciendo considerablemente su biodiversidad Fertilizantes y detergentes Los fertilizantes y detergentes se consideran los principales contaminantes del agua por el hecho de que contienen fosfatos y nitratos Cuando se derraman en el agua, provocan la eutrofización, la cual es un crecimiento excesivo de algas Y por lo tanto, la disminución del oxígeno en el agua, erradicando a los animales acuáticos En cuanto a los detergentes, los que contienen nornifenol pueden ser perjudiciales para la salud de los humanos En cuanto a los animales acuáticos, pueden causar el deterioro de la mucosidad en los peces y problemas respiratorios que pueden ser fatales Productos químicos Los diversos productos químicos son un gran contaminante para el agua Ellos pueden filtrarse en el suelo llegando a las aguas subterráneas o incluso ser rastrados por la lluvia hasta los ríos más cercanos Entre estos productos químicos se pueden encontrar los fertilizantes herbicidas, pesticidas, detergentes y demás Que son comúnmente utilizados en la industria y la agricultura Su uso se emplea en diferentes procesos como por ejemplo, prevenir las enfermedades de las plantas o acelerar su crecimiento Estos químicos, si se usan de forma incorrecta, llegan a ser tóxicos para los diferentes seres vivos También pueden afectar la calidad del suelo en donde se realizan los cultivos de alimento En las industrias, estos químicos tóxicos se emplean en el mantenimiento de utensilios, ropa y limpieza, entre otros Muchos de ellos contienen sulfacantes o fosfatos que si invierten en el agua afectan la vida acuática Llegando a ser fatal para los animales acuáticos Aguas residuales Las aguas residuales son aquellas que se usan en los hogares, empresas y demás sectores que se desechan en el ambiente Son conocidas por contener sustancias de materia orgánica y química que generalmente son nocivas si no se desechan y tratadas adecuadamente Cuando estas son desechadas al ambiente pueden liberar nitrógeno y fósforo contaminando el agua Este tipo de nutrientes puede crecer en un exceso de algas y demás plantas acuáticas Lo que provoca la eutrofización provocando la muerte de organismos acuáticos como los peces Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós